Yo siempre tengo bien presente, que de la calle vine, y de la calle soy Y callejero he nacido y así yo voy a morir, si tú no me escuchas a mí yo te lo voy a decir De la calle ya tú sabes, puro loco la rifamos, así que como hacemos, de la calle controlamos Y tú y los callejeros siempre lo haciendo primero, tú ya sabes los raperos siempre estando aquí presentes Y ya para Jalapa, que escuchen la canción, esto es puro estilo, especial dedicación Ya tú sabes, escucha esto, no se vayan car males, esperense a escuchar que se van tirando los metales Ya las pisores las he dejado acá, ahora mi futuro es puro, puro, puro Morte y aca, 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 morte y aca Agatado y no logrando detener este país que atiene caminando desde el centro Superando los temores, los corpusos del estrés En pleno 2008, mantengo de pie, esos son desalocados Con los que quisieres de caminar, me prometí la cuella de roja Ganando batallas sin estimar ni mandar a cientos de salvajes Que siempre estamos me querían demorar Equilibrar este juego en el cine y en el cine Marcas del estilo y la falda, marcas del mismo paquiao de atajos y la ruta más segura Carrera exitosa, pero si me augura mi destino El rapero callejero pero fino, no voy a caer Yo soy ese huerto y difícil de roger No voy a caer Yo no voy a caer Una vez pasada Así es No voy a caer Yo no voy a caer No No Oye Oye Bien Mira, Alicia Está bien Desde el año Un anhelo Y ya me voy a seguir en este juego Y no lucho siento No voy a caer ¡Oye! ¡Oye! El que le tiene una vez en toda un cafetario trabajando para hacer buena música para sus oídos. ¡Oye! ¡Italys! La voz de Menino no tenga nada de este género. Es machista. ¡Oye! ¡Migo! ¡P-H-A-M-H-A! ¡Y su servidor Mr. World! ¡Muchas gracias por habernos abierto las puertas y muy buenas noches a todo el encanto por habernos invitado hoy. ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo! ¡Un saludo para mi barrio centro! Y para todos los demás que me vinieron a apoyar. ¡Muchas gracias a mi profesor! ¡Muchas gracias a mi profesor! ¡Oye! Sobre todo, muchas gracias a los que nos odian. ¡Me como! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Y yo! ¡Suka! Fanny, Lope, Violina Gress, L.A.S.T.H.O. Y a mi cariño. Son muy buenos ayer. Así es, así es. No voy a dar a ver. No, no, no. Fanny, L.A.S.T.H.O. L.A.S.T.H.O. Gracias. Gracias. Gracias.